A sus 93 años, el madrileño Ángel Arzuaga se refugia de la pandemia junto a su familia en Coín, donde cada día hace lo que más le apasiona, pintar. Aunque ha dedicado su vida a la decoración artística en grandes producciones cinematográficas, sus primeros contactos con el cómic o sus innumerables visitas al Museo del Prado, donde admira la obra de Goya o de Rubens, despertaron en él la afición por la pintura. Después fueron los libros de arte, su formación con pintores vascos y su integración en el Círculo de Bellas Artes, los que le llevaron a desarrollar su talento con la acuarela y el óleo. Tengo imaginación, ni tengo fuentes además para mirar, a ver cómo es un tigre, a ver cómo es, tiene que ser lo memorizado y llevarlo al papel y del papel a esto. Tras toda una vida pintando y creando una extensa colección de cuadros, la familia de Ángel Arzuaga ha mostrado su deseo de hacer una donación de su obra en el área de cultura de COIN para que quede constancia de su trabajo y como muestra de agradecimiento a la ciudad que lo ha acogido. COIN nos ha abierto sus brazos, mi hijo ha nacido aquí y ahora mis padres están refugiados en COIN con la pandemia. Hemos pensado en donar todos los cuadros de mi padre a COIN, que lo disfruten los niños, mayores y todos, que viva el arte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!